Saludos a cada uno de los suscriptores de mi diario de jardín. Este es un canal informativo en el que obtenemos la información sobre los cuidados y cultivos de cada una de las plantas que tenemos en nuestro jardín. Agradecida estoy de cada uno de ustedes por mantenerse visitando este canal. Para esta ocasión, nuestra planta Dama de Noche. Para este verano, ella se ha llenado de muy vistosas flores y por esto merece que le prestemos la atención. Vamos a hablar un poco de lo que es Epifelium o Cipetalum. El nombre científico de esta planta, cuando hablemos de ella, debemos tener precaución, ya que existen otras plantas conocidas como Dama de Noche, pero con varias diferencias. Dentro de las muchas diferencias tenemos que la Dama de Noche, o la conocida científicamente como Sestrum nocturnum, es un arbusto perenne, originado en zonas cálidas. Y nuestro Epifelium o Cipetalum es un cactus epífito. Esto quiere decir que prefiere aglutinarse a árboles para su comodidad. Por eso tengo el mío en una frondosa planta de mango. Son plantas nativas del sur de México y extensas áreas de América del Sur. La Epifelium o Cipetalum recibe en todos los lugares como nombre común Dama de Noche. Sus cuidados son similares a las de las suculentas. Su género tiene de 20 a 50 especies y pertenece a las familias de las catáceas. Y el aroma de sus flores no es tan intenso, pero lo complementa la hermosura de su flor. En algunos lugares le dicen el cactus de la pipa del holandés o la reina de la noche. A esta planta le gusta la zona nocturna, pues aproximadamente a las 10 de la noche siempre termina de salir su flor. La que dura aproximadamente 15 días para llenarse y que solamente dura una noche. Pero vale la pena su espera y la preparación para salir también, pues su flor es totalmente impresionante. El cultivo de esta planta, Dama de Noche, es sencillo ya que el sustrato para ella es el mismo de las suculentas. Solo debemos tener en cuenta que tenga un buen drenaje, que el lugar donde la coloquemos sea espacioso para que sus raíces no se aprieten. Que el riego sea moderado. Es importante decir que si la ubicamos en una maceta, evitaremos que los caracoles hagan nido sobre ella y se la coman, ya que les gusta bastante. Pero en maceta es más fácil evitar que se pudra a causa del sustrato que le coloquemos. Esta planta conocida como Dama de Noche es semi-trepador. Esto lo digo porque no se adhiere a los árboles, sino que se coloca entre sus ramas para no caer. Todas y cada una de las damas de noche son iguales de hermosas. Varían entre el color y la forma de sus hojas, hasta lo hermosa de sus flores. La planta debe ser colocada en semisombra, ya que si recibe mucha luz, sus hojas pueden quemarse y no se desarrollará correctamente. No tolera el frío. Si donde vives, el invierno, tiene temperaturas inferiores a los 2 grados Celsius, debes llevarla interior. En cuanto a la floración, a esta planta Dama de Noche le conviene que no la abonemos durante el proceso de floración, ya que la base donde ella lleva su flor puede pudrirse si le abonamos. La única de mis plantas que no les gusta el abono orgánico es a la Dama de Noche. Por eso la he colocado en un lugar donde no olvidaré que no la debo de abonar. Basta con echar agua de riego y restos de café en el agua para la formación de sus hojas. Aún no lo he intentado, pero tengo amigas que le echan como abono un fertilizante para cactus en el riego. Esto nos vendría bien para mantener su follaje. En los bordes de alguna de sus hojas sobresalen como base de la flor unos brotes que son de color blanco verdoso, amarillo pálido o blanco. Y miden 4 milímetros de espesor y con muchos lóbulos. A medida de que la flor se va ampliando y los días de su aparición llegan, este se va tornando aún más grande. Hasta el día en que podemos observar nuestra bella Dama de Noche. Para el sustrato de esta planta, basta solamente con tomar en cuenta que se cultiva como cactus. Tiene que ser el sustrato que nos permita tener un buen drenaje. La turba negra, perlita o vermiculita son algunos de los ideales para formar este sustrato. Debemos de tener pendiente al cultivarla que el riego debe de ser ocasional, pues si la saturamos de agua, sus hojas se pudrirán y debemos de evitar que aparezcan los hongos y los caracoles. Para trasplantarla, solo debemos recortar las hojas que sobresalen. Esto lo haremos a manera de poda y la vamos a colocar en macetas, que bien podemos cambiar luego a nuestro gusto. Tomando en cuenta el sustrato, la necesidad de iluminación y en un par de semanas ya tendremos nuestras plantas Dama de Noche. Le he colocado salvia de la planta de sábila. Esto es para cicatrizar y favorecer el enraizamiento. También me ayuda a que el desarrollo de mi epifilium ocipetalum sea saludable. Debo colocarla en un lugar sombrío hasta que eche raíz. Algo importante, este tipo de planta no les gusta que le cambies de maceta. Esto no se debe de hacer muy a menudo. Así que debes asegurarte de que donde la coloques sea donde la quieres tener. Quiero decirte que me encanta compartir el amor por las plantas con todos ustedes. Estoy pensando colocar la epifilium cuando tenga sus raíces. En una de las macetas colgantes que estoy preparando. Entusiasmate y haz la tuya. Gracias por compartir. Gracias por tus bellos deseos. No olvides de escribir, pues me motivas aún más. Gracias y que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y clica la campanita para recibir más videos como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!